La primera pieza en colocarse es Génesis Evolución, una obra en la que el escultor nacional busca ejemplificar el proceso de fecundación. Esta escultura gigante se acompaña de 26 más que estarán en exposición abierta en San José del 20 de febrero al 14 de julio. Estas esculturas significan mi visión del mundo y mi visión como costarricense, que es el mensaje que nosotros queremos traer, un mensaje de identidad, un mensaje de una visión esférica del mundo, un mensaje espiritual para nuestro país. Para mí significa regresar de nuevo a mi país con mis obras. Yo he expuesto en casi todas las partes más importantes del mundo, Shanghái, Roma, Nueva York, Miami, México, Ciudad de México, pero nunca en Costa Rica. Para Jiménez de Heredia esta exposición es importante, pues es la primera que hace en el país. Esta exposición es completamente gratuita. Esta exposición además va a contar con una aplicación virtual que quiere decir que hay un código QR en donde se pueden pasar los teléfonos y bajar la aplicación y poner el número de la escultura y la ciudad se va a convertir en un museo al abierto. Es decir, donde te narran la obra, te la explican, te dicen qué significa con imágenes. El arquitecto costarricense afirmó que tardarán al menos ocho días colocando las 27 esculturas. Durante el proceso él se fotografía con quienes se lo piden, pues asegura que él se debe al pueblo que lo vio nacer.